Los agujeros negros siguen siendo uno de los objetos más misteriosos y mágicos del universo. Muy al contrario de lo que se pensaba, no solamente se dedican a absorber materia y luz, sino que desde hace algunos años también es sabido que son capaces de expulsar materia con cierta regularidad. Como si del latido de un corazón se tratase, o un gran metrónomo espacial, marcando el tiempo para algún tipo de danza astral. ¿Cuánto aún nos queda por descubrir sobre estos increíbles y aparentemente paradójicos cuerpos celestes? Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Como ya habéis podido comprobar, hoy traemos un tema que posiblemente cambie el paradigma que tenemos actualmente sobre lo que son los agujeros negros. Ya que nosotros siempre habíamos pensado que los agujeros negros pues tan solamente se dedicaban a tragar materia, tanto lo que es la materia como la luz, incluso el sonido. Son objetos que son capaces de distorsionar el espacio y el tiempo. Pero según unas noticias que la verdad es que vienen ocurriendo desde el año 98, pues hace que nos planteemos el paradigma sobre lo que son los agujeros negros. Porque no solamente tragan materia, sino que también son capaces de expulsarla. Este descubrimiento no hubiera sido posible si no hubiera sido gracias a las cámaras que tenemos hoy en día de rayos X. Porque la verdad es que esto se ha podido simplemente registrar gracias a las cámaras que tenemos de rayos X. Y yo creo que para analizar qué es exactamente un agujero negro, o para enfocarlo de otra manera, hoy vamos a dar un nuevo enfoque hacia los agujeros negros, deberíamos de comprender qué es exactamente una galaxia. ¿Qué es en concepto una galaxia? Y aunque muchos de vosotros, pues ya lo sabréis, ¿no? Las galaxias, como ya sabemos, están formadas de estrellas, planetas, gas, polvo y materia oscura. Y en el centro suelen tener un agujero negro supermasivo. Los hay de diferentes clases. Se cree que está el agujero negro supermasivo, los agujeros negros y microagujeros negros, que esto en realidad es una teoría. Pero se supone que un agujero negro es una región tan densa y con una concentración de masa tan grande en su interior que ni siquiera los fotones que forman la luz pueden escapar de él, como ya hemos comentado antes. Los agujeros negros también constan de un fenómeno conocido como el horizonte de sucesos, que es el límite que separa el agujero negro del resto del universo conocido y el cual, una vez se traspasa, es irremediable caer estrepitosamente en el interior de este agujero. Esto es una singularidad bastante curiosa, porque es como si tuviese sus propias leyes. Dentro de este horizonte de sucesos, el agujero negro tiene una singularidad extraordinaria que desafía a todos los conceptos que tenemos sobre el universo. Y habiendo dicho esto, vamos a hablar de las diferentes fuentes que han hablado de esta noticia a lo largo del tiempo para luego poder sacar una posterior síntesis o conclusión. Y la verdad es que se conoce esta información, yo por lo menos la noticia más antigua que he encontrado es de 1998 y concretamente viene de la mano del satélite de observación de rayos X RXTE de la NASA. Detectaron que el disco de polvo incandescente que rodeaba al agujero negro de la constelación del águila en nuestra galaxia estaba roto. Esto había ocurrido cuando un jet, un jet se le llama a esta expulsión de materia que hace el agujero negro, se le llama así debido a su similitud que tiene con los restos que dejan los jets de propulsión a chorro. Este jet atravesó el espacio cercano a este abriendo una brecha en este disco de polvo incandescente. Pero lo curioso es que una vez roto este disco se recompuso succionando gases de la estrella gigante que lo acompañaba porque también es conocido que la mayoría de los agujeros negros que nosotros tenemos catalogados siempre suelen estar rondando a una estrella. Es como una dualidad cósmica, ¿no? Tenemos por un lado la luz y por otro lado esta oscuridad que en realidad, bueno, no es que sea oscuridad, es que simplemente no sale la luz. Según Swank, este fenómeno se repite a intervalos regulares. Cada media hora, el agujero negro de la constelación del águila expulsa una masa equivalente a la de un asteroide de 100.000 millones de toneladas a una velocidad cercana a la de la luz, declaró. Este fenómeno necesita una energía 6.000 millones de veces superior a la energía que se consume cada año en Estados Unidos. Otro astrónomo, Stephen Aikenberry, del California Institute of Technology, dijo, las observaciones que hemos hecho indican que la materia transportada por este poderoso jet vienen del disco de la materia que entorna al agujero negro. Es decir, es como si este disco de polvo incandescente que rodea al agujero negro y que a su vez va siendo tragado por este, hay un momento en que cada cierta cantidad de absorción tira una pulsación hacia afuera. Es como si se hubiese empachado de comer y de alguna manera, pues, eructase. Es una cosa bastante peculiar. Y esta es la primera noticia de la que hay constancia del año 1998, pero no es la única. En 2009, Jair Krongold dijo que los agujeros negros también eran formadores de vida. Y vamos a ver por qué. Según este doctor, investigador del Instituto de Astronomía IA de la UNAM, los agujeros negros no solamente engullen lo que está a su alrededor, sino que también expulsan viento con carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es un dato muy curioso del que vamos a analizar un poco más adelante. Elementos fundamentales que se riegan como semillas en el espacio intergaláctico para formar nuevas estrellas y galaxias. Es decir, este polvo que suelta esta materia riega la galaxia que está abrazando a este agujero negro. Jair Krongold utilizó el telescopio XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y comprobó que el gas que escapaba del centro de las galaxias activas, las cuales tienen agujeros negros supermasivos en su centro, lo hacen a velocidades de 1000 a 2000 km por segundo. Según Krongold, el 5% de la materia que llega al agujero negro en realidad no cae dentro de él, se escapa en este viento y ese material se vuelve a más de 5 millones de kilómetros por hora en el medio interestelar. Krongold calculó que el viento con carbono, oxígeno e hidrógeno, entre otros componentes, pueden mezclarse en toda la galaxia en tan solo un millón de años. Esto significaría que los agujeros negros son fundamentales para la evolución de las galaxias y que el viento que expulsan dispersa semillas al espacio intelesteral. Esto fue la conclusión de Krongold. La verdad es que es un dato bastante interesante. Ya estamos viendo que los agujeros negros parece ser que no solamente engullen, sino que de alguna manera crean vida. No son solamente monstruos que lo absorben todo, sino que también cumplen su papel. La verdad es que la siguiente noticia, de la cual esta vez sí tenemos una foto, que es la que estamos viendo aquí, es del año 2012. En 2012 el telescopio australiano Compact Array en Nueva Gales del Sur tomó una imagen que bautizó como PKS 0637-752. En ella se puede observar un jet proveniente de un agujero negro supermasivo situado en el centro de una galaxia, con una longitud de 2 millones de años luz. Ahí va eso, casi nada. Más grande que nuestra vía láctea, es decir, que nuestra galaxia. Pero esto no es la única foto que se ha podido recoger y tampoco es la última noticia que habla de esto. También tenemos otra noticia del año 2016, en la cual también podemos ver otra foto, que es la que estamos observando ahora mismo. Esta concretamente es del telescopio espacial de la NASA Chandra y esta foto es de la galaxia NGC 5194, también conocida como Messier 51b y está situada a 21 millones de años luz. Un agujero negro masivo expulsó dos inmensas nubes de gas en forma de onda. Estamos viendo que esta vez no ha sido un jet, sino que es gas en forma de onda. Dato curioso también a tener en cuenta. Fueron captadas por el telescopio Chandra, como hemos dicho, y este agujero negro es el más cercano a la Tierra que expulse batería en dirección de la Tierra. Este descubrimiento fue anunciado en el mitin de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, o ASS, como también se la conoce. Y según este comunicado, la retroalimentación que ejerce este agujero negro sobre su galaxia anfitriona evita que las galaxias se hagan muy grandes. Es decir, es como si regulase y librase el crecimiento de las galaxias. Estamos viendo que cada vez este monstruo que nosotros teníamos, el concepto de que un agujero negro era un monstruo, al final resulta que no es tan monstruo, según estos datos que estamos viendo. Está ejerciendo un papel bastante importante para el desarrollo de las galaxias. Esto fue explicado por Marie Machacek, coautora del estudio del Centro para Astrofísicos Harvard-Smithsonian, o también conocido como SFA. Aparte, también parecen contribuir a la formación de nuevas estrellas. Es decir, no solamente regulan el crecimiento y esparcen semillas de vida, sino que también forman nuevas estrellas, según es lo que ha comentado esta señorita. Entonces, viendo todos estos datos que acabamos de escuchar, pues la verdad es que llegamos a varias conclusiones, o por lo menos estas son las conclusiones a las que yo he llegado. Parece ser que los agujeros negros emiten, no solamente absorben, pero emiten de dos formas conocidas hasta el momento. Emiten en forma de jet, que sería esta especie de chorro inmenso, ya hemos visto, que tiene una longitud más grande que nuestra vía láctea, o también pueden ser ondas, pueden expulsar en forma de ondas. Esto es un dato curioso. Y luego también tenemos que hablar, o me parece a mí, que deberíamos de hablar sobre la importancia de lo que está expulsando estos agujeros negros, porque si nos damos cuenta, lo que están expulsando es hidrógeno, oxígeno y carbono. Si pensamos un poco, estos son los componentes básicos para la vida. Aquí, en el planeta Tierra, la verdad es que las formas de vida están basadas en el carbono. Y nosotros necesitamos oxígeno para poder vivir, es la energía más inmediata, por decirlo así. Y las plantas necesitan el hidrógeno. Entonces estamos viendo que está expulsando algo bastante interesante, pero también se me cuestiona o se me viene otra pregunta a la mente. Y la pregunta sería, ¿en este universo que nosotros conocemos solamente pueden existir formas de vida hechas con el carbono? O quizás no. Pero es curioso que esté expulsando justamente los materiales que nosotros necesitamos para la vida. Yo no estoy diciendo que solamente existan seres hechos de carbono, ¿no? Pero es para preguntárselo un poco si por lo menos en este universo y en esta dimensión los seres solamente son de carbono. Esto es una posibilidad. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea así, pero me pareció un dato curioso. Y si aunamos las informaciones que acabamos de ver, pues llegamos a la conclusión de que los agujeros negros destruyen, construyen y regulan. Es decir, es como si fuese una especie de entidad, por decirlo así, que está controlando y equilibrando el crecimiento de las galaxias, además de proporcionar los elementos básicos para la vida. Aparte de formar estrellas. A mí me parece que es bastante bonita esta teoría, porque siempre lo hemos visto como si fuese un monstruo. Y en realidad, pues todo tiene su sentido en esta vida, ¿no? Todo tiene su sentido en este universo en el que nosotros vivimos. O eso es lo que parece, porque bueno, hay alguna gente que no tiene mucho sentido, que digamos. Pero bueno, sin meternos en estos debates, pues la verdad es que las cosas que componen nuestro universo parece ser haber estado hecho con una precisión matemática por algún tipo de arquitecto, con unos conocimientos muy, muy profundos. Todo tiene un sentido y todo está en una simbiosis continua. Es un equilibrio magnífico, la verdad. Yo cuando me entero de noticias así, la verdad es que es una agradable sensación de libertad la que da el poder asomarse a esta nueva información que la verdad es que nos cambia el paradigma que teníamos, por ejemplo, sobre los agujeros negros, ¿no? Pues bien, amigos, espero que os haya gustado el programa, que os dé una nueva visión sobre lo que son los agujeros negros. Y lo que a mí me ha llamado la atención particularmente es que casi no se sepa nada de esta noticia. La verdad es que desde el 98, que ya se hablaba de esto, estamos en el 2016 y todavía no es algo conocido. No se ha dado este nuevo enfoque en ningún sitio, prácticamente. Sí se ha dado, pero ya veis que muy poco. Apuesto que muchos de vosotros no teníais idea de esta noticia, al igual que yo tampoco la tenía hace no mucho. Ha sido un dato para mí, por lo menos, revelador y espero que para vosotros también. Así que os doy las gracias, amigos, por haberme dado vuestro tiempo. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. ¡Hasta la vista, amigos!